Bueno, de hecho, ellas se llaman Angelisa. Ellas se llaman Angélica y Anely. Son mellizas y niñas precoces, porque ya desde los cinco años cantaban juntas y empezaron a ganar premios. En Alma Misma se llama el álbum que presentan en nuestro escenario. Tal para cual, como ellas, como nosotros mismamente. Debo hacer una revelación blanca como ninguna. Decididamente estamos siempre acechadas por las dudas de los demás. Conjugadas, vamos en Alma Misma. Y como dos gotas de agua somos tan paraguay Pero a veces se forma un enredo que se nos va a acabar Como dos gotas de agua Tan paraguay como dos gotas de agua Cuando un chico invita a salir a una de nosotras Si a esta le es imposible asistir, entonces debe ir la otra Vaya situación, hay que consultar cada noche al espejo Porque todos siempre dicen cosas del corazón Y al final nunca sabemos cómo acaba la confusión ¿Qué se da el amor bajo una luna personal? Siempre estamos tú y yo Y sueltas en el mismo mar Como dos gotas de agua somos tan paraguay Tal para cual, como dos gotas de agua Tal para cual, tal para cual Tal para cual, como dos gotas de agua Dos gotas de agua, dos gotas de agua Tal para cual, como dos gotas de agua Debo hacer esta revelación, blanca como ninguna Tal para cual, como dos gotas de agua Tal para cual, como dos gotas de agua La isla es cual como dos botas de agua